Cuando los procesos electorales terminan, ellos pueden seguir con sus procedimientos de acuerdo a la ley, se pueden ir al tribunal, y obviamente en su momento determinarán la región federal. Entonces sí es importante ver que ya se hizo, el primero ya aquí en Veracruz ya culmina políticamente con esto, el proceso electoral para gobernador, y esto hace como consecuencia que ya tengamos un gobernador electoral. A ver, ya no hay presunto, ya se acabó el presunto. Oye, hablando de presunto.